Después de la polémica, el influencer Carlos Muñoz, que cobra por aconsejar a las personas, comenta que fue su personaje disruptivo, ofensivo, frívolo y superficial quien ofendió a un mesero. Así que después de ayudar a miles de emprendedores, se alejará de sus redes sociales para evolucionar, según señaló. Fue en el mes de octubre que el empresario motivacional se hizo tendencia después de que se viralizó un video en donde mientras daba una de sus conferencias, se dirigió a un mesero que estaba atendiendo en el servicio de catering, refiriéndose a él de forma despectiva. De acuerdo al conferencista Carlos Máster, se retirará de las redes para entrar en un proceso largo de introspección. También informa que no sabe cuándo regresará, pero que cuando lo haga será para seguir apoyando a los emprendedores como él indicó. Independientemente de su retiro de redes sociales, el influencer nunca señaló que dejaría de dar cursos para volver visionarias a las personas y clases magistrales de emprendimiento, como él las llama, las cuales llegan a costar hasta 80 mil pesos.